Cada verano se estrena una nueva edición de Madden, el famoso videojuego oficial de la NFL. Este es un momento de felicidad para los aficionados, pero también de cierto miedo por la maldición de Madden. Por si eres nuevo en esto y te preguntas ¿qué es la maldición de Madden? Te explico. Cada año hay un nuevo jugador en la portada y hemos tenido varios casos en los que esto ha sido contraproducente para dicho jugador, teniendo malas temporadas cuando son la cara del videojuego, lesiones o hasta un declive importante en su carrera. ¿Pero es real la maldición de Madden? Repasemos los últimos 25 años. En Madden 2001, Eddie George fue la portada y estableció un récord personal con 1,509 yardas terrestres. Sin embargo, en las siguientes cuatro campañas apenas promedió 3 puntos yardas por acarreo. Dante Culpepper fue elegido portada del Madden 22 después de una temporada de 33 touchdowns y 11 victorias en su primera temporada como titular. Pero en la campaña de la portada, Culpepper seleccionó 6 juegos y apenas lanzó 14 pases de anotación. El Corea Deck definitivamente fue víctima de la maldición. Marshall Falk fue la portada del Madden 2003 tras cuatro temporadas consecutivas de mínimo 1,300 yardas terrestres. Pero después de ser portada, nunca superó las 950 yardas otra vez. Michael Vick en Madden 2004 debe ser de las ediciones más icónicas de la historia. Una semana después de publicar este videojuego, Vick se fracturó el peroné y solo jugó 11 partidos. Además de que cuatro años después, el Coriak de los Falcons estaba en la cárcel. Madden 2005 tuvo a Ray Lewis en la portada. Que si bien no tuvo un temporada ni Baltimore se quedó fuera de playoffs ese año, no es como que la maldición le pegó tan duro al linebacker. Donovan McNabb apareció en la portada de Madden 2006 después de guiar a Filadelfia hasta el Super Bowl. En su temporada de portada, McNabb se perdió 7 juegos por lesión y tuvo la segunda cantidad más baja de su carrera en pases de anotación. Sean Alexander era MVP reinante de la NFL con 1,880 yardas por tierra y 27 touchdowns. Obviamente iba a ser portada del Madden 2007, pero solo jugó tres campañas más después de ser la cara del videojuego, acumulando apenas 1,600 yardas en esos tres años, de los que más duro les pegó la maldición del Madden. Vince Young fue elegido para el Madden 2008 después de ser novato ofensivo del año, pero en esa temporada apenas lanzó 9 touchdowns. Fue interceptado 17 veces y hasta fue enviado a la banca. Madden 2009 fue un homenaje para el recién retirado Brett Favre, hasta que el coreback decidió salir del retiro, irse a los Jets y liderar la NFL en intercepciones con 22. Ni los retirados se salvan de la maldición del Madden. Madden 2010 fue especial pues no tenía a uno, tenía a dos estrellas, Larry Fitzgerald y Troy Paul Amallum, que recién se habían enfrentado en el Super Bowl. El guard receiver no tuvo mayor problema ese año, mientras que el defensivo de los Steelers se perdió 11 partidos por una lesión en la rodilla. True Beast no tuvo una mala temporada como tal después de ser portada del Madden 2011, sin embargo, sí lanzó 22 intercepciones ese año, un récord personal. Una temporada buena fue suficiente para que Peyton Hillis fuera la carátula del Madden 2012, pero a partir de ese nombramiento, Hillis no superó las 600 yardas ni los 3 touchdowns en una temporada nunca más en su carrera. También, ¿quién manda a poner a Peyton Hillis? Calvin Johnson fue la portada del Madden 2013 y humilló la maldición que no tuvo ni oportunidad contra el guard receiver. En su año de portada, Megatron estableció el récord de yardas para un guard receiver en una sola temporada que hasta la fecha está vigente, con 1964 yardas. Adrian Peterson fue portada del Madden 2014 y si bien se quedó corto la temporada de 2000 yardas de las que venía, el Ronnie Mac de Minnesota tuvo una buena campaña. La maldición tampoco afectó a Richard Sherman, portada del Madden 2015. Seattle perdió el Super Bowl ese año, pero bueno, es bastante mérito estar ahí. Odell Beckham Jr. estableció un récord personal con 1,450 yardas en su temporada como cara del Madden 2016. El guard receiver también huyó de la maldición. Rob Gronkowski venía de dos auténticos temporadones consecutivos cuando fue elegido portada del Madden 2017. Sin embargo, en la temporada de la portada, Gronk batalló con lesiones en el tendón de la curva y la espalda y apenas jugó en ocho partidos. Obviamente, Tom Brady, el GOAT, el mejor de todos los tiempos, es inmune a la maldición de Madden cuando fue elegido portada del Vision 2018. Brady ganó el MVP esa temporada y guió a New England hasta el Super Bowl. Antonio Brown, portada del Madden 2019, anotó 15 touchdowns, récord personal, en su temporada como portada. Sin embargo, Brown fue suspendido ese año por los Steelers en el cierre de campaña y en cuanto acabó la temporada, fue cambiado a los Raiders, donde claramente empezó la debacle total de Brown en la NFL, completamente víctima de la maldición de Madden. Patrick Mahomes seleccionó dos partidos en la temporada que fue portada del Madden 2020, pero bueno, también ganó ese año su primer Super Bowl, por lo que podemos afirmar que también es tan bueno que es inmune a la maldición. Lamar Jackson no repitió su temporada de MVP como portada del Madden 2021, pero igual fue una buena campaña del coreback de los Ravens. Como ya vimos, tanto Brady como Mahomes son inmunes a la maldición. Imagínense cómo lo hicieron cuando compartieron portada del Madden 2022, meses después de haberse enfrentado en el Super Bowl. Brady lanzó ese año 43 touchdowns, Mahomes lanzó 37. John Madden apareció en la portada de Madden 2023 después de haber fallecido a los 85 años, como un gran, pero gran tributo del videojuego que lleva hasta la fecha a su nombre. Como portada del Madden 2024, Josh Allen tuvo 44 touchdowns totales y guió nuevamente a los Bills a la post-temporada. Y ahora los ojos están puestos en Christian McAfee como actual portada del Madden 2025. El corredor de los Niners viene en una campaña de más de 2 mil yardas totales, 21 anotaciones, así que la vara es muy, pero muy alta. Después de todos estos casos, te pregunto, ¿la maldición de Madden es real? Te leo en comentarios y como siempre te lo digo, si te gustó este video, no dudes en dejar un like, compartirlo y seguirnos para más información de NFL todos los días. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.